¡Uno! ¡Los! ¡Uno! ¡Los! ¡Uno! ¡Los! ¡Uno! ¡Los! Lou Marini y Jeff Spinoza. ¿Qué haces en España? Vacación, pero vacación con los conciertos. ¿Con los conciertos? Con amigos, como Jeff, como Simon y Redhouse. ¿Pero estás girando? No, no, no. Estaba aquí durante las fiestas y iba a hacer unos conciertos, pero no es una gira. No, no, pero... ¿Jace Taylor? Jeff Taylor es finito hasta abril. Hasta abril, medio de abril y hasta medio de mayo en Canadá. En Canadá. En Canadá. El último concierto con James era el próximo, el lunes antes. En Búfalo. ¡Búfalo! Jeff, tú llevas mucho tiempo en España. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Vale, vale, todo está dicho. Sí, sí, no. España mola. España mola. Habías dado un concierto impresionante. Muchas gracias. ¿Hasta qué punto no estás harto de que te llamen una leyenda del rock, del blues cuando sigues en activo? ¿Una leyenda? They're calling you a legend when you're still playing. Yeah. 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 Well... You can... Pero... Mi teoria es... Si... Si vivo... Suficiente... Tengo 76 años... Hasta un... Un camino muy largo... Dice... Es una leyenda, pero... Para mí, no. No estoy leyenda. Estoy un... Saxonista. Quieras o no, te han marcado los mismos dobles. Los Blues Brothers... Ahora... Eh... Tenemos conciertos... Lo próximo verano, pero... Durante esta pandemia es imposible tocar. Es imposible, pero siempre te asocian a los Blues Brothers cuando has hecho mucho más. Oh, sí, sí. Es uno de los fundadores. Fundamental. También... Sobre los años... Particularmente desde... 88... Cuando... Recomentar... La banda... Hasta ahora... Un mil conciertos en todo el mundo con esta banda. En sitios que... Si... Era banda grande como James Taylor... Era imposible. Pero una banda es un poco... Los Blues Brothers... Como los Blues Brothers... Como los Blues Brothers... Sitios en Francia, en Alemania, en España, en Lituania y todo el mundo. Todo el mundo. Los sitios fantásticos. Los Blues Brothers... De verdad es un gran regalo en mi vida. pero sigues haciendo muchas cosas si, yo muchas cosas siempre no para, nunca y como os conocisteis la primera vez era hace 15 años si, aquí en España resulta que su mujer es española aquí de Madrid y tenemos muchos amigos en común pero la primera vez Juan Miguel es que Steve Cropper perdió un ladrón en Valencia si, si, ha quitado el pasaporte y me han llamado para hacer un favor para llevar Steve Cropper al aeropuerto claro entonces muy bien entonces Steve tu viva tiempo antes de llegar Steve, quieres tomar un vinito un vinito todo es vinito ya, entonces ya amigos desde entonces y a través de Steve conocimos a Lu y después un concierto aquí en Madrid en el Conde Duque Conde Duque Jeff y Simón y yo y Mermen y después los primeros conciertos con Mermas y la conexión con Ramón Arroyo conozco a Ramón desde hace muchos años y nos conocemos a través de eso porque Ramón es un gran amigo nos conocemos casi más de 40 años ya y pues nada que nos conocemos y ya empezamos a tocar ya también juntos con Lu ¿Tocáis ahora en Cáceres? si, el 29 ¿tú también? si, si pero ahora con este fucking Omicron todo es en el aire está complicando las cosas ¿qué tipo de música hacéis? ¿cómo la describís? porque tocáis blues tocáis soul tocáis rock música de la vida americana soul, country, blues ritmo y blues gospel todo eso embarca mucha música Ramón para mí Ramón es particular siempre con él él tiene música que para mí nunca I haven't heard before siempre toca cosas que Lu no ha escuchado anteriormente Ramón es un gran en este entonces es un placer al escuchar música nueva y influencias nuevas sí sí se puede tocar una canción desde el Texas Swing de Bob Wills y los Texas Playboys o algo de Flaco Jiménez o algo de Louis Jordan ¿sabes? todo eso se embarca hasta Elvis y la conexión que hemos visto en el escenario es perfecta estáis los tres completamente compenetrados sí lo pasamos muy bien bueno son de verdad tres amigos tres amigos dando un concierto espectacular gracias eso sí os vais a Cáceres pero cuando os vuelvemos a ver juntos porque tú pasas la Navidad es aquí pero luego te vuelves no sé probablemente en abril o cuando mi esposa es un profesor en la Escuela de los United Nations ¿cómo se dice? Naciones Unidas Naciones Unidas sí sí entonces sus explicaciones vamos a la España saxo flauta dulce ¿se llama eso? ¿cómo se llama? clarinet baritón tenor alto soprano flauto alto flauto baso flauto piccolo clarinete baso clarinete y una voz que nos ha sorprendido ¿una voz? ¿una voz? porque tu voz la conocíamos pero tenéis lo vuelvo a decir una conjunción perfecta sí lo pasamos bien y creo que la química funciona muy bien química pues muchísimas gracias a vosotros de nada muy bien que no pase mucho frío escribís bien ok voy a tomarme un whisky venga ok hasta luego hasta luego un beso un beso